Música Good morning, Navashkar and Satsikhar Friends, you guys have a lot of comments on my videos and all the comments on my videos that you guys are asking me a lot of questions A lot of people have asked me a question and how can you get a good body? So, I have told you one thing about this I have made a perfect body So, I will tell you that we will not get tension, we will get tension And today we will get tension on our shoulders And today we will get tension on our shoulders I will tell you 5 workouts which we will do with dumbbells And after that, we will tell you the shoulders that you will know your child So, the first thing we will work out is Arnold Shoulder Dumbbell Press So, I will tell you that we will have two dumbbells I will have 5-5 pages of dumbbells You can take a lot of dumbbells You can take a lot of dumbbells So, first of all, Arnold Dumbbell Press and you will have to take a lot of dumbbells here we will make a lot of dumbbells You can take a lot of dumbbells You can take a lot of dumbbells no a a y 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 el que parece una marcha que al final de la parte del final del vídeo El es muy popular y famoso Un llamado shoulder dumbbell press Así que hacer esta haciendo la pierna Las que pude entre que des me digna y 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